muy bienvenidos sean todos a mi canal uniendo culturas estoy muy contenta porque estoy retomando nuevamente mi canal de youtube en el cual los invito a que se suscriban para que puedan recibir las notificaciones de nuestros nuevos vídeos hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante que me han estado consultando para los que no saben yo tuve la oportunidad de trabajar en un banco acá en los eeuu y muchas personas me preguntan cómo puedo aplicar a estos bancos hoy vamos a estar dando la explicación de cómo buscar esos puestos de trabajo llamados entry level para los que no saben entry level no se necesita experiencia para entrar en estos puestos pero que podrías crecer mucho en esa empresa hoy les voy a enseñar desde mi pantalla cómo buscar las páginas web de los bancos cómo buscar estos puestos específicamente el puesto de teller que fue el puesto con el que yo empecé trabajé durante cuatro años en este banco en uno de ellos que les voy a estar hablando y tuve la oportunidad de escalar en diferentes puestos por los que les voy a estar dando varios tips de qué deben hacer cómo lo deben hacer y también les estaré hablando sobre cómo hacer tu currículum basado en ese puesto de trabajo bueno lo primero que vamos a hacer es entrar en google.com desde donde vamos a empezar a buscar la idea es buscar directamente las páginas que te ofrecen empleos directamente los bancos normalmente los bancos te dicen que ellos te dan la oportunidad de hacer carrera por lo general ellos utilizan la palabra carrera entonces si queremos buscar por ejemplo en el banco de Wells Fargo que es uno de los bancos que busca más Teller para los que no saben lo que es Teller es cajeros podemos buscar como Wells Fargo Carrier o Carrier Wells Fargo y vamos a ver directamente la página de ellos damos enter y aquí nos sale la página principal ok aquí nos salen empleos de Wells Fargo y nos dice que es a través de la página de Wells Fargo pero vamos a hacerlo directamente desde su página también tienen esta otra que también funcionaría vamos a entrar primero a esta aquí nos va a decir que si estamos buscando trabajos acá a la derecha search jobs y allí vamos a colocar en qué país queremos buscar en este caso estamos en Estados Unidos y vamos a colocar aquí Teller y un dato que les voy a dar es que ellos tienen empleos para cajeros bilingües es decir que tienen que hablar español e inglés una pregunta que me hacen mucho es si deben hablar inglés la primera recomendación que les voy a dar es que traten de buscar en zona en donde se hable mucho español para que quizás el inglés que estén buscando en estos empleados no sea un inglés tan avanzado y puedan darte la oportunidad aquí le vamos a decir aceptar y acá nos están dando todos los trabajos de teller bilingües muchas veces son part-time no se preocupen a veces te dicen por time y luego te dan full time o muchas veces te dicen que te quedes trabajando horas extras obviamente te las pagan al mismo costo porque las horas extras serían si tú haces más de 40 horas a la semana pueden empezar buscando un part-time así fue como empecé yo y la verdad es que en menos de cuatro meses ya me habían subido a full time si quieres buscar en un lugar específico entras aquí en estado provincia puedes colocar el estado en donde te encuentras vamos a colocar por ejemplo virginia aplicas el filtro y te van a dar todas las zonas en donde hay tú ves si alguna te queda cerca vamos a intentarlo con florida y te va a decir cuáles son los lugares de la florida que estamos ahora bien cómo vamos a hacer el currículum para aplicar este tipo de trabajos estos trabajos son como les comentaba al principio de este vídeo son trabajos entry level es decir que son trabajos que no requieren de experiencia pero si bien no requieren de experiencia ellos te piden ciertos requisitos que hayas trabajado con customer service que hayas hecho ciertas cosas lo primero que vamos a hacer cuando vamos a aplicar a uno de estos trabajos es que vamos a ver qué nos está pidiendo hacer en este rol y nos vamos a enfocar en colocar en nuestro currículum eso que nosotros hayamos hecho que nos estén pidiendo acá muchas veces llegamos y ponemos que bueno que somos abogados y que hicimos muchos cursos sobre sobre eso o que somos o que somos dentistas y realmente para este rol no se requiere tanta experiencia y por ende ellos van a pensar esta persona está sobrevalorada para este puesto entonces tratemos de poner a un lado toda esa carrera que hemos hecho si queremos entrar en este trabajo y obviamente colocan que se graduaron en lo que se hayan graduado pero se enfocan en colocar las experiencias que hayan tenido basado en este rol por ejemplo aquí están requiriendo de un año de experiencia interactuando con customers con personas con clientes y tienes que colocar ok si tú por ejemplo trabajaste en una tienda acá en eeuu tú vas a colocar que se trabajó en esa tienda que tienes experiencia con customer service que tienes experiencia manejando a las personas manejando personal y además bueno en este caso que sea bilingüe tú vas a colocar si hiciste cursos de inglés colocas los cursos de inglés que has hecho si has trabajado de repente con dinero porque este este cargo se requiere trabajar con dinero no te lo están pidiendo pero se requiere de trabajar con dinero tú puedes agregarle a tu currículum que has trabajado con dinero durante cierto tiempo en x trabajo bueno por ejemplo aquí te lo está diciendo cash handling esto es este lo que lo que te está pidiendo este puesto entonces ustedes se van a enfocar en buscar las palabras claves de este trabajo para colocarlos en su currículum y de alguna manera pues que realmente la persona que está haciendo el trabajo de reclutar a las personas para este trabajo pues lea que tú tienes cualidades que ellos están pidiendo ok entonces vienen para acá una persona organizada ustedes lo pueden colocar en su en su currículum si ustedes son organizados este habilidad de identificar potenciales fraudes han trabajado en tiendas en donde este vieron algún fraude cuando vayan a la entrevista de estos trabajos normalmente ellos lo que te hacen son preguntas basadas en experiencias que ustedes hayan tenido por ejemplo ellos te van a preguntar que les cuentes una experiencia que hayas tenido trabajando con otras personas de liderazgo y tú les tienes que dar una experiencia tuya que te haya ocurrido en uno de tus trabajos y cómo fue la manera como tú reaccionaste ante ese problema o ante esa situación y eso es lo que va a hacer que el manager que esté en ese momento reclutándote te pase al siguiente al siguiente manager normalmente no sé cómo está ahora huelfargo este fue el banco en donde yo trabajé pero cuando yo trabajé en huelfargo la primera entrevista fue grupal no les sabría decir si ahora lo están haciendo así y en ese grupo pues ellos te hacían pararte y decir cómo te llamabas y luego si a la persona que estaba reclutando le gustaba cómo te presentaste o cómo fuiste vestido si llegaste temprano porque ellos ven mucho la puntualidad ven tu manera de vestirte si fuiste bien peinado bien este si eres mujer maquillada con tus manos bien hechas todos esos pequeños detalles ellos lo van a observar y luego de allí te van a pasar al manager del branch es decir de la sucursal en donde ellos te van a dar ese trabajo en mi caso yo había aplicado para una sucursal y cuando fui a mi primera entrevista el reclutador me dijo que aplicara a otra que tenía abierto un puesto era un poquito más lejos de lo que yo estaba buscando pero definitivamente le dije sí claro que sí uno tiene que estar abierto a esas cosas y pues apliqué en el mismo en el mismo lugar es decir hice la aplicación a la nueva sucursal que me estaban diciendo y efectivamente me llamaron para una segunda entrevista en la segunda entrevista lo que ocurrió fue que me hicieron estas preguntas que les estoy comentando que les contara una experiencia con alguna situación que yo haya manejado y cómo la manejé porque porque ellos quieren ver qué pasa cuando tú tienes algún tipo de problema en el trabajo y cómo te defiendes y cómo reaccionas ok tiene que ser en inglés fue un lugar en donde hablaban el 99% en español pero créanme que mi inglés no era el mejor estas personas estos managers que me atendieron de verdad fueron bastante amables tuvieron bastante paciencia yo les dije discúlpenme estoy un poco nerviosa pero realmente la manera como yo me desenvuelvo en los empleos es distinto a como como está pasando ahora porque es un poco más fluido y bueno ellos entendieron y me dieron tiempo de respirar y la verdad pues todo sucedió de manera bien y me dieron el trabajo así que yo les digo siempre vayan con mente positiva no se sientan como que hay bueno si no lo hago bien el inglés correcto no me van a dar el trabajo no no lo vean de esa manera de verdad este vayan con mente positiva aquí te dice cuáles son las expectations cuáles son las expectativas que se tiene para este empleo la habilidad de trabajar los fines de semana en los holidays si se necesita o el tiempo que te que te den entonces tú puedes en ese caso escribir en tu currículum que tú estás abierto a trabajar fines de semana y holidays que no tienes problema con eso este bueno aquí te está diciendo que no es el eligible for visa sponsorship es decir tú no lo vas a necesitar probablemente te van a consultar si tú vas a necesitar una visa sponsorship tú lo puedes colocar que no lo necesitas y te van a hacer un language assessment esto es nuevo pero bueno el inglés como te digo puedes tratar de practicarlo trata de buscar personas que te hablen inglés que te pregunten en inglés de ver vídeos en inglés de interviews de estas entrevistas de qué tipo de entrevistas te van a hacer y practica en inglés así que bueno este así es como se busca en la página de wildfire como se aplica bueno le van a dar a play now y eso es súper fácil porque este luego acá te va a decir el tiempo hace cuánto se colocó la dirección en donde tendrías que trabajar obviamente te va a dar todo y luego le vas a dar a play otra vez y allí vas a subir tu tu resumen yo te diría que lo subas no te digo que uses el último de la aplicación porque si tú estás aplicando a un a un puesto distinto al que aplicaste anteriormente ese currículum ya no va a funcionar acuérdate de hacer un currículum dedicado al puesto al que estás aplicando ok le dan acá y apply manually y allí lo baja lo baja subir no voy a entrar porque obviamente me va a pedir pues abrir una cuenta y todo esto pero realmente no es tan difícil aplicar otra forma de buscar trabajos como teller o como cajeros es viniendo a la página de google colocamos de los jobs y nos van a salir diferentes trabajos de teller una de las cosas que me gusta de google es que tú puedes colocar en la ciudad en la que estás buscando e incluso si estás buscando a pocas millas o muchas millas depende de cuánto quisieras moverte para poder llegar a ese trabajo en este caso vamos a revisar qué otras opciones de otros bancos pueden encontrar empleos como teller por ejemplo el banco pnc no sale acá que tiene un puesto de trabajo a mí por lo general me gusta ir directamente a las páginas web de las compañías por ejemplo aquí nos dice postularse en pnc careers que es la página principal y te salen otras páginas adicionales pero como les digo a mí me gusta directamente en la página de ella nos vamos a meter directo en su página acá nos va a decir en dónde queda este trabajo y luego como tal cual como en el otro banco como en web cargo tenemos la opción de ver cuál es la descripción del empleo qué es lo que están buscando qué es lo que están pidiendo para ese empleo acá a la derecha nos dice trabajos similares y también nos dice en los lugares en donde están también podrías ver eso volvemos aquí a google metemos acá están buscando un full time pero en este caso nos está mandando postularnos en otra página que no es la página de ese banco por lo que les comento tengan cuidado porque menos no sabemos si es un trabajo real o no otra de las cosas que les quería decir es que pueden entrar en nuestro blog y hay un artículo de hardware en donde les comento que hardware tiene una manera de ayudarlos a hacer un currículo y aquí van a poder encontrar la página directa para seguir algunos pasos que le da a las personas para que puedan hacer un resumen o un currículum de la mejor manera está en inglés por supuesto pero este pdf es oro así que entren a nuestra página aquí les dice cuáles son los verbos que pueden usar ejemplos este está actualizado así que vayan a nuestra página a uniendo culturas puntocom uniendo culturas se van a meter en nuestro blog y allí van a colocar hardware los va a llevar directamente a tres cosas que puedes hacer gratis en hardware entran allí y allí van a encontrar la información es el punto número dos así que les dejo ese gatito por allí espero que les haya gustado este vídeo y que por favor lo compartan es muy importante para mí que ustedes me dejen sus comentarios saber si les gustó este tipo de vídeos de este tipo de información y bueno muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados viendo este vídeo